está muy complicada esta situación querido público, oigan y de Sandra Montoya nos vamos a ir con Diego Derice, este guapo actor y conductor, porque acuérdense que estuvo en lo de la casa de los famosos y lo hizo muy bien y le preguntaron porque, ¿qué creen? se le fue encima a la gente, a Diego Derice, tras eh, tras eh, él hace arte él hace sus pinturas y tengo entendido que las le quedan muy padres y las vende como cualquier artista y creo que está en su derecho, oye si tú si tú sabes cocinar y aparte de ser actor, actriz, o tienes un trabajo y aparte, usas tú otros dones para hacer negocio, creo que está muy válido, pero lo criticaron porque dicen que sus pinturas son carísimas carísimas, que en verdad si te salen a un ojo de la cara las pinturas de Diego Derice, y esto pues obviamente a la gente le causó como la hija de Bárbara de Regil, Mar de Regil que salió que los cuadros los vende carísimos, y pues se le fueron encima entonces le preguntaron por esta situación y le preguntaron también que qué opina de la nueva casa de los famosos que está ahorita y qué opina de las discusiones entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera y pues él dice que no la ve pues cómo se irá con usted la de México bueno, vamos a ver qué dice Diego Derice Al público la mayor parte son favorables y muy puesto en mi proyecto me voy a Nueva York en abril entonces muy contento Justamente esta parte de las críticas cómo has manejado también los comparativos con Mar de Regil quien también fue criticada por vender pues en mucho dinero sus pinturas, que no tenía tanta experiencia como pintora que se jalaba de su fama Pues mira, la comparativa no la entiendo tampoco conozco el trabajo de Mar pero bueno, yo llevo ya varios años haciendo esto el año pasado firmé con una galería en Madrid recibí un reconocimiento de la UNESCO expuse en el Senado nos fuimos a recibir como artista contemporáneo a Sevilla un premio abrimos varios puntos de venta también en México te digo, mi proyecto fuera o lejos de ser un hobby es parte de mi profesión lo que pasa es que el medio artístico y el medio del arte son diferentes entonces tal vez ustedes no lo conocían tanto entonces me encanta que ahora ya lo sepan ¿Y las críticas nos afectan? Pues es que no, porque no es una crítica ni siquiera a mi trabajo es el precio el precio se elevará eventualmente porque a diferencia de otra inversión el arte es un bien que sigue subiendo de plusvalía entonces lo que dije fuera de generar risa pues era información valiosa o sea, yo me voy a Nueva York con las piezas y regresan con un valor mayor si a la gente le gusta o no también es súper válido pero pues no por eso dejo de hacer lo que me encanta hacer y hacerlo bien, por supuesto y eso hay que malbaratar pues la chamba, ¿no? es que, a ver, hay muy buen arte también a muy buen precio hay que saber en dónde y con quién buscarlo mis precios y mi discurso es ese y habrá con quién empate gracias a Dios te digo en esa feria, por ejemplo, se vendieron 78 esculturas y es la primera muestra de ellas en Nueva York estoy proyectando que se van a vender el doble no sé, ojalá pero no por eso ni mi aguito ni nada al revés el arte es para cuestionar, para incomodar para causar un efecto si hoy no estuviéramos hablando de mis piezas hubiera sido un fracaso pero hoy estamos hablando de ellas que padre oye, y hablando de reality shows bueno, tú con tanta experiencia en la casa de los famosos ¿qué pensaste o qué puedes pensar ahora de esta situación? pues dentro de la casa Lupillo tal vez habría amenazado a Alfredo Adame ¿no le gustaron los comentarios sobre Jane? no tengo idea de qué me estás hablando me da mucho miedo hablar de algo que desconozco esta temporada no la estoy viendo la verdad es que me drenó tanto y me consumó tanto tiempo hacer la mía que cuando no estoy haciéndola no las veo estoy muy metido en lo de mi tema artístico pero pues ojalá les esté yendo bien ya saben cómo son esas casas amenazas dentro del reality ¿no? a ver, por lo que entiendo hay un manual entonces si hay ciertas cosas pues las reglas son duras la jefa es la jefa habrá que ver y el público no perdona ustedes son el mayor juez y lo saben entonces al público pues miren chicos a ver, varias cosas la primera creo que él puede vender sus cuadros a como él los quiera vender si hay gente que se los compra y aparte hay gente que ningún chile le embona que si porque vendes muy caro te van a criticar que si porque vendes muy barato te van a criticar que si porque haces te critiquen que si porque no haces tan bien entonces yo creo que al final ya tienes que hacer lo que tú quieras lo que a ti te considere si hay gente que le compra caros sus cuadros ah pues que excelente que bueno Diego Delice tiene toda la libertad del mundo de vender los cuadros como él quiera y que padre que le fue muy bien en esa exposición que hubo en Campo Marte en donde dice que fue el que más vendió pues que bueno que Dios lo bendiga y que le prospere mucho su negocio el tema de la casa de los famosos pues yo creo que dice que no lo ve para también que no se enoje Televisa porque al final del día aunque es el mismo formato Telemundo y Televisa son competencia y pues Diego como representa Televisa en la casa de los famosos México pues obviamente no quiere como que Televisa se enoje con él y le quiten su chamba de conductor y eso creo que también es muy muy válido la verdad que felicitar a Televisa porque aunque no 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 supera la casa de los famosos Mico porque hay que decirlo la casa de los famosos Mico hecha por Televisa ha sido un boom como hace mucho no veíamos un programa y y y Telemundo no ha podido ganarle pero sé que reconocer que ha sido la mejor temporada de Telemundo esta ha sido la mejor yo creo que ha estado muy buena y da mucho de que hablar y la gente ya está muy pegada dice él lo puede vender en lo que quiera está está en que lo quieran comprar exactamente Diego muy alzado dice Isabella Fisher órale luego dice por acá ¿por qué no tendría que verlo Mitch? dice el castigo porque yo creo que se puede equivocar yo creo que se puede enojar Televisa acuérdate que Televisa este luego pone contra la espada y la pared a la gente que ve otra televisión entonces yo creo que es por eso a lo mejor si lo ve pero va a decir que no para que Televisa no se enoje eso es lo que yo pienso